La Lógica del Mundo Ni el futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos dijimos hay que separarse Más deshicimos las maletas antes de emprender el viaje Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das ese amor Todo el tiempo se nos fue para la cresta Y una ola que no para de crecer Hoy su cara está en todas las remeras Es un muerto que no para de nacer Cual es la brincase de otras almas Aburridos en sus casas no se animan ni a cantar Después alucina que planea Un héroe de otras tierras y los viene a rescatar ¿Qué es esa? Si no está la mangueta ¿Vos armas? Una albareta Con tus ganas No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Tiendo arrancarme de tu piel De tu mirada, de tu ser Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no vuelve más ¡Vos armas! 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 Gracias.